Gente, estoy nerviosa Qué bonita, y gracias Oye, ¿cómo se...? ¿Para que no me inviten? ¿Qué? ¿Cancelador? No, 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 para que no me inviten a activar este... Ya está ¿Qué? ¿Verdad qué nervios? No, de verdad, sí Miren, gente Le tengo su sorpresita al Carlitos, gente Le tengo su sorpresita al Carlitos, pero... No puedo ¿Qué pasa? ¿Cómo que no puedes? ¿Estás muy nerviosa, ¿verdad? Sí, sí Gente, Bella está muy nerviosa, no sabemos Hace un rato se había desmayado, un ratito Se había quedado como dormida O sea, con Carlos sí se desmayó Gracias por esas donaciones Ya estamos cerca, gente Estamos a 10 minutos ya Estamos cerca, gente ¿Qué pasó, Bella? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? No, todo bien, todo bien ¿No te desmayaste? No ¿No? ¿Todo bien? Ah, gente, quería decirles Uy, 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 ya Ya, vuelta a la cámara Quería decirles, gente Que a mí, a mí en los carros así Me da mareo O sea, me da un mareo terrible Llevo como noqueada, pero... Ahora no, gente Ahora los nervios Ni tengo mareo, nada Hola, Bella Hola, preciosa Bella, tranquila Gracias, hermosa Falta minutos, gente Minutos para conocer a Carlitos Carloncho Carlitos Alberto Jofimori, gente Y... Sé tú misma, Bella Sí, gente Creo que ayer estaba un poquito más nerviosa Y hoy día estoy más Estoy más, o sea Pero bueno, ya tengo Ya fue la primera vez Que le encuentro con Martín Entonces ya Ahora estaré un poquito menos Menos nerviosa Bueno, trataré Están muy bonitas Gracias, preciosa Hola, Bella Hola, hermosa Bella, Carlos Ya llegó Sí, gente Acabo de hablar con Carlitos Acabo de hablar con Carlitos Se va a demorar como... Ah, lo bueno Si no Si no Tranquila, guapa Gracias, gente Todos corazones blanquitos Gracias, hermosa En tres minutos No más, gente En tres minutos El carro está volando Y ahí ya les pasó Story time, gente De todo lo sucedido Les tengo full story time, gente Full, 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 full Les tengo mucho que contar Y mucho que decir Pero ya estos días Que llegue Carlos Porque ayer llegó Martín Gente Y no pude hacer live Porque... Gente, mira Les voy a decir algo Yo pensé siempre Ah, pues voy a Lima Grabo todo el día 24-7 Y les muestro de todo De todo Pero, gente No era así No era así, gente Y a veces Había, había esos momentos Que no Que no se podía, gente Ya les iré contando Estos días Vamos, patrona Gracias, preciosa Qué alegría Vela Hola, Bert ¿Cómo estás, guapo? Verte en lo caso, gente Tranquila, Bela Gracias, hermosa Gente, si me pongo roja Es porque... Ya, gente Si me pongo roja Es porque Carlitos Está guapo, ¿eh? Faltan minutos, gente Faltan minutos Llegó tu amor Dice ¿Quién estará más guapo Que quién? Los dos son galanazos ¿Eh? No, no, no Ya me sorprendió Cañita Ya me sorprendió Martín Solo falta que me sorprenda Carlos, ¿eh? Llegó nuestro papá Ya le tengo sus flores Sus flores Sus florecitas Ya les tengo Ya al guapo Con esto me he perdonado Todos los pecados, ¿eh? Te amamos, princesa Gracias Gracias, guapo Uy, no Los nervios Se va acercando, gente Se va acercando Se va acercando Y no les da otro Dur Belita Uy, la hermosa Uy, la yunta Uy, qué emoción Sí, tú roja, gente Miren Ya sabes qué hacer, Belas Sí, gente Yo he planeado Qué voy a hacer, gentita Mínimo Yo voy corriendo Carlos viene por detrás No, bueno Ya, yo voy Me salto encima Y Carlos se agacha Y pum Nos caemos ambos Sí, así hemos quedado, gente En hacer esa escena romántica Mira, Rafaela Hermosa Tengo los nervios De punta Guapo, tú eres de Lima, ¿no? ¿Estás acá? Vas a estar en el aeropuerto Guapa Vi que Te queremos mucho Hermosa Gracias Preciosa Se acerca Gente Se acerca Melita, tranquila Sí, gente Ahora sí Voy a estar más fresh Me agarraron tres veces En un mal outfit, gente No, no, no ¿Cómo es posible que Martín, gente Me haya hecho la escalera al cielo? No, no Ya les diré Yo les diré más adelante Me hizo la escalera al cielo, gente Sin saber yo No Eso estuvo de película, gente Y pa'l colmo Los retos Se vienen los retos, gente Sí, gente Lo del reto Tengo las flores Y la serpiente Los retos ¿Qué retos, gente? ¿Qué retos? Vele, ya pasaron los cinco minutos Michelle Roca Gracias, hermosa Qué horror La gente Miren, miren Gracias Gracias, preciosa ¿Ya llegas? Sí, gente Ya vamos a bajar ahorita Del Del bus Quería grabar mi entrada, gente Yo quería grabar mi entrada Quería ensayar un poco No comprendo el tráfico No comprendo el tráfico No comprendo Como, Tito Prepara la música Prepara la música ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál? Así tuviste que llegaste ¿Cómo? ¿Cómo? La de... La de cita, creo que La de cita pone La de cita Para ponerme más nervioso ¿Cómo se llama? Ah, primera cita Primera cita Primera cita Ay, no Ya, perdita Ah, la estoy nerviosa Camotito está más nervioso que yo Mira, gente Camotito se compró su chalequito Especialmente para Carlos No, no, no Se compró su chalequito para que... Para enamorarlo ¡Ey! Camotito Camotito siempre estando en los momentos precisos, gente, con la música. No se preocupen, gente, esta vez Camotito ya ensayó ya sus ensayos de movida de cámara, gente. No lo va a decepcionar esta vez. Esta vez sí va a estar preciso como cine, gente, como cine, no se preocupen. Ahí me empujo todas las tías, ¿ah? Más bien, por favor, dice que le de un abrazo a Camotito. ¿Qué? Que le enamoro. ¡Ah, gracias! Preciosa, hermosa, estás aquí, guapa, gracias, guapa. Gracias, hermosa. Ya, ya está. Ya, gente. Ya llegó el momento, gente, ya llegó el momento. Precioso, gracias. Ya estamos, gente, ya estamos, ya estamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? 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 No, fíjate, 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 fíjate Gente, ya Llegamos, gente, llegamos Falta que nos encontremos Vamos allá al fondo ¿Dónde está? 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 La primera patita que viene le doy un sol La primera patita que viene Ay, nervios de punta, muy hermosa Ay, gracias Ay, gracias Gracias, guapo Guapa Oye, patrón ¿Cuál es nervios? Mira lo que no lo tengo preparado, gente ¿Ah, ya? ¿Qué? ¿Ah, ya? Mira lo que le tengo preparado Mira, no, esto de aquí Apunta bien, apunta bien Apunta bien No sé si es frío o nervios Llegó, llegó ¿Dónde está? Control de peaje Machito, gracias Gracias Mott, gracias, guapo Sergio, gracias Llegó, llegó ¿Llegó? ¿Te están recibiendo? No sé, no sé, no sé, gente Gracias, Sergio Hoy no lo puede grabar Metidme en la mano Te lo juro Guapo, ensayaste Por algo no ensayaste las... Las tácticas No Yo te vi ensayando Los movimientos Vente ¿Maldita? 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 Sí Ay ¡Maldita! 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 ¿Maldita! No, no, todavía no me dicen ¿Tú no? ¡Maldita! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Gueron los paparitos! ¡Tu maleta! ¡No! ¡Tu maleta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo llevamos ahora? ¿Cómo lo llevamos ahora? ¿Nos fotos? A ver. Chicas, ¿me tomamos una foto? ¿Cómo lo llevamos ahora? Gracias. Rescata, le dice la gente. Tiene que ser nerviosa. Demasiada gente, no sé qué hacer. Una poquito, quiero una foto. Ahí va. A ver. A ver, voy a aprovechar, voy a aprovechar. A ver, toma a mí también, por favor. No, vamos a poner nervioso. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Vecino, vecino. A ver, a ver. Que se pasen, que pasé 40 acá. Lo siento. ¿Cuánto es tuyo? Un saludo a Samuel, de parte del Tín Chocletito. ¿A Samuel? A Samuel. Samuel. Allá. Hola, Stupido. Samuel, bastante. Allá. Hola, Samuel. Saludos, saludos. Saludos a Camotito. Es un saludito y gracias por el apoyo del Tín Chocletito. Besos. Ay, tenemos que traer un momento después, chicas. Hola, Carlos. Lo de Chocletito. Oh, un Chocletito vino, pibime reto. Carlos, venga, venga, vorne, vorne, vorne. Carlos, tengo que traerlo. ¿Qué pasa? A ver, déjame lo bl bel. A ver. Ven. Go. Tampoco. Ay. A ver. No. No, no. 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 ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¿Toma la anillos o el anillo? ¡ árboles! ¡No iba a bailar! ¡Dj! 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 ¿Dj?! te parras porque ay no ¡Suscríbete al canal! ¡Mela! ¡Mela! ¡Súbeme a la espera! ¡Mela, mamá! ¡No, pero te faltó gritar! ¿Grítaste? ¡Gracias! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Prón, mola, 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 mola! ¡Péran, mola, 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 mola! ¿Cómo era? Llegó el amor de tu visa, vida. ¿Me diste la visa tú a mí en vez de yo a ti? Sí, literal. Soy peruana ya. Se nos juntaron el ganado. Gracias. 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 Más atrás. Más atrás. Muchas niñas, muchas niñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Han venido en carro? No, en mi taxi ¿Qué? Este es al grupito de atrás, por favor No vienen a ayudar Perdón, se den un chocletito acá, ¿ok? No me fune ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me va a darle un saludo Muy por venir A ver ¿Han venido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay que esperar porque el guapo está. Vamos en el carro, mejor. Eso, gente. Uber. Es que el Uber va a demorar mucho. Estos trajes son seguros. No se preocupen, muchachos. De ahí yo lo pago. ¿Dónde está el carro, Maestro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ... ¿No hay ramas? Se va a robar. Os funden a sordete ¿Ya? A sorbete, fúndelo. ¿Cuál es maestro? Ya, gente, tomen esto, ¿no? Tomen, Crencho. Ya, vamos a rego, chico, 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 chico. Por si las mojas, gente. Y una rebajita. Me está viendo 30.000 personas ahí en TikTok. No, se despeje. Hacemos un canje ahí. Subís o no, va a subir ahí como espuma. No, no, no. Ahora se van las chicas con el señor. No creo. No, no, no. No, no. No, no. Mariela, Mariela, Mariela. ¡Chico, chico! ¿Curto a Mariela? Esta es el rech. A ver, os manda el pasillo de la frente para que ustedes queden. Tomate, tomate. Está yéndose. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Permiso, permiso, permiso. Vela. Ahí están todos viniendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De frente, de frente. ¿Dónde está Carlos? Ah, lo tengo. Para todos. No. Carlos, sígueme. Ya, agárra a Carlos, agárra a Carlos. Agárra a Carlos, agárra a Carlos. Agárra a Carlos, agárra a Carlos. Mi manito. Carlos, no. ¿Por qué me toca? ¡Ay! ¡Ay! Me toca. Me toca. No me toca. No, no, no me toca. No, no, no me toca. No, no, no. Me toca. ¿Elegiste a Anita antes que me hice? Sí. ¿Entro a mi yo? Sí. ¿Y por qué hoy quiero bajar el piso? Ah, qué. Porque yo lo para mí. Camotito, el chico, el chico. Camotito se vició especialmente para Carlos. Sí. Camotito se vició especialmente para Carlos. Camotito se vició especialmente para Carlos. Esa es la religión ante Camito nunca llamaba. No se lo perdono, yo soy rencoroso, todavía tengo un ataúd por ahí también. Soy. Gente, funen a sorbete, gracias. Sorbete no vino. No se ni como las tengo aguantado. Una señora me dio una bolsita blanca que me dijo que me lo quería. Tu bolsita guarda. Aguantame este, gamatito. Puedes terminar ahora. ¿Puedo abrir, por favor? Sí, hay más cositas ahí que guarde, por favor. ¿Es de cosas? ¿Hay más cosas? No, hazlo en su globo, lo pongo adelante, lo vas a comenzar a dejarlo. ¿Adelante se puede? Bueno, ¿cuánto pensamos ahí? ¿Tres o más? Los tres o más, los dos estamos adelante. Ya. A ver. Eso adelante también. No, ahí vamos a ir los tres. Por acá, por acá. ¿Qué tienes que decir a todas las personitas que están aquí, eh? Tú rosa, tú rosa, tú rosa, tú rosa. Abajo, con la chance. Eh, paparazzi, paparazzi, guapo. Posa, posa, posa. Ah, la ventanilla. No sé bajarla, no sé bajarla. Oh, tu chumba. Abaja, apaja eso. No sé, no encuentro. No encuentro eso. Allá están las cámaras. No, no, ahí no es. No, no hay. No sé, no tiene. Espera. Ah, ya, 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 ya encontré, ya encontré. ¿Le pasó? ¿Tú lo cargas? No, le paso, le paso. porque donde se va a sentir ay no ay no ay no ay no ay pero este flash no me lo pido se lo merece se lo merece se lo merece se lo merece gracias gracias te gusto tenerte acá todas las bendiciones gracias si te amamos tu tempeadora muchísimo muchas bendiciones anfitriona de Perú así que Carlos muchas bendiciones te come los chifles Carlos creo ¿qué? tú no estás en ventanillas con vela o algo tu cara me suena a conocer ya ya de repente nos hemos visto bendiciones a los dos las amo cuídense saludos gracias hasta luego adiós nos vemos nos vemos nos vemos wow por qué no estuviste estuviste allá allá por la si sí sí gracias por qué tiene vergüenza camotito se les ama bastante gente de verdad ya Carlos podemos besarnos ya no ah ya disculpe disculpe déme su número escrito escrito no vamos a reunirlos en Larcomar más adelante ah en Larcomar sí o sí nos reunimos sí ahí vamos a estar todos sí o sí yo les aviso una vela de cera a luego chau chicas cuídense bailas amo cuídense bastante de verdad hermosa cuídense preciosa guapo estás muy estás muy muy es mi celular aquí porque tú no ves sergio pero se te quedó el dedo pegado ¿cómo está sergio sergio sergio? carlitos ¿qué tienes que decir? a ver no ¿qué tienes que decir tú? ¿tú? ¿yo por qué? soy más guapo en persona menos ¿quién es el celular? 966 106 106 106 106 106 106 quería decirles que gente sí es cierto Carlos en persona es una hermosura es una preciosura es un game gente confirma Camote confirma ven Camote confirma por favor oye quitamos ¿qué? sí soy adiós adiós cuídense cuídense bastante mira todos ahí hermosos los amo a todos ¿a qué hora se besan? ¿puedo descargar? ¿de tres? ¿un beso de tres? ¿un beso de tres velas? ¿tú lo aceptas? ¿un beso de tres? mira la cámara qué bonito tan bellas qué lindos desgraciados mira ¿qué tienes que decir al respecto? que perdí un vuelo me dijeron mentiroso oh se le está mirando este regalo aguanta me dijeron mentiroso ¿te tienes que comer? ¿te tienes ahí? ¿le deje acercar en el asiento? ¿dónde está? mira ahí está me dejó de compartir la vuelta aguántame por ti perdón perdón miren gente que hermoso me van a engordar acá en Perú miren chequen el flow de este ramos chequen el flow de este ramos yo chequen el flow mira para el apa más hermoso del mundo guapo guapo mira acá lelele le hermoso lo que te tienes preparado no lo voy a hacer cuando llegue cuando llegue oh si no ya gente cuando lleguemos cuando lleguemos vamos a transmitir abriéndolo todo abriéndolo todo todo lo real no abriéndolo todo 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 literal no así que bésame mi cachete pero transmítelo para que le hagan strength hey ¿tú crees que yo soy fácil? por favor espérate espérate acompáñame acompáñame ahora si me puedes acompañar en persona ahora sí ahí te ves ¿media hora? ¿sí cuando llegué? sí desde 7 horas gente abrimos live cuídense bastante te lo juro que gracias 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 gracias